decidida por un gobierno que no elegimos, para el cual no estábamos preparados. El Concripto es un ciudadano que interrumpe sus estudios, sus trabajos, para cumplir con el servicio militar obligatorio. No elegimos la guerra. Esta fecha marca en nuestra historia un hecho que pone en primer plano un conflicto cuyo recuerdo provoca dolor, dolor aún cercano y conocido. Malvina tiene una larguísima presencia en el imaginario argentino. La escuela de nuestra infancia nos ha enseñado su geografía y su historia, los derechos argentinos sobre ellas y los intentos diplomáticos por recuperarlas. Sin embargo, a partir del conflicto bélico de 1982, el tema se ha tornado difícil de abordar en las instituciones escolares, haciendo que las heridas muchas veces se transformen en silencio. Y el silencio y el olvido no se dan solo en la escuela, sino también en la sociedad. Ante un nuevo aniversario del 2 de abril, homenaje a los caídos en aquellas circunstancias y a los que sobrevivimos a la hostilidad del tiempo y el espacio, debe ser parte de la memoria colectiva de nuestra patria. Analizar los hechos ocurridos en el seno del cuerpo social supone involucrarse, tomar postura, adoptar una actitud ética, la de recordar, evitando la indiferencia y el olvido. Por esta razón es menester entonces hacer visible a las nuevas generaciones esta parte de nuestra historia, reciente y legítima del reclamo. Los veteranos de guerra sufrimos como ninguno de los arrebatos autoritarios de la dictadura militar en la aventura bélica llevada a cabo en 1982. Y a partir de esta experiencia nos involucramos en la defensa de la democracia y la soberanía, realizando los aportes necesarios para que en el marco de la defensa, de la paz y de los intereses de todos los argentinos, recuperemos la soberanía que es parte de nuestro futuro.